¡Hola Piscis! Hoy es domingo, 19 de enero de 2020 y puedes llegar a sentirte a veces inestable a causa del ambiente negativo que te rodea. Aleja totalmente esos pensamientos de tu mente, transforma toda esa actitud y cárgate con la energía positiva que trae esta etapa presente y verás como las cosas también cambian. No te des por vencido por vencida antes de empezar. Tu fuerza de voluntad te ayudará a salir airoso o airosa de los empeños que inicies. Todos los que te aman apoyan tu gran espíritu de empresa, solo faltas tú. Ve la realidad tal cual es y busca oportunidades donde puedas crecer. No te conviene esa compañía, tú sabes cuál y por qué. Ha llegado el momento de sostener conversaciones aclaratorias. De la seguridad con la que abordes esas conversaciones depende en gran medida futuros sucesos. No te planes si algunos logros se demoran un poquito. La luna, en su maravilloso tránsito celeste, beneficia todos los aspectos relacionados con el hogar y las reuniones con amigos y familiares. Algunos piscianos o piscianas sentiréis el deseo de mudaros. Todo lo que sea mejorar o cambiar en el hogar, podréis hacerlo sin temor alguno. Aprovecha este día para ampliar tu campo de acción y dedica todo el esfuerzo necesario a tus proyectos personales. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no abuses de tu vigor. Dedica atención al estado de tu salud. Los dolores de cabeza pueden afectarte y tienes cierto origen en tan variados que es tan importante que evalúes minuciosamente todas las opciones. Apacigua tu mente con alguna actividad relajante que te permita descargar presiones y divertirte. La risa es una de las mejores medicinas que ya viene integrada en nosotros. Utilízala y libérate para poder nadar, como el maravilloso pez que eres a través del océano de las oportunidades y la satisfacción. Para el tema laboral es un día de triunfos, pero recuerda que todo triunfo está rodeado de luchas. Es muy posible que en el transcurso de hoy veas hechas realidades algunas de tus más ambiciosas aspiraciones. La luna ilumina el sector de tu profesión con una energía muy especial. Sigue adelante porque la felicidad está a tu alcance si procedes con reflexión y cautela. Hay asuntos en tu ambiente laboral que requieren de tu plena atención. No les des la espalda. Habla con tus compañeros, socios y superiores y actuando en coordinación podréis darle una solución satisfactoria. Tu intuición, más aguda que nunca, te mostrará los caminos y métodos a escoger. Para el tema económico, puedes estar cayendo en la costumbre de pensar que nunca es suficiente. Ser conforme con lo que significa ser conformista, pues el conformista se detiene y tú, al contrario, debes mantenerte activo. Agradece y bendice todo lo que forma parte de tu vida en este preciso instante. Podría parecer un golpe de suerte que podría poner tus finanzas en una situación ventajosa. Los negocios se verán favorecidos, especialmente los que se encuentren relacionados con cuestiones del exterior, de tu país o localidad. A pesar de esto, ten mucho cuidado con pérdidas y robos monetarios. Para el tema del amor, la relación con tu pareja, si la tienes, mejorará notablemente, lo cual al mismo tiempo se disiparán los celos y las dudas. Controla tu inseguridad y juntos pondréis en práctica planes para hacer la relación mucho más confortable. Excelente día para que ambos habléis sobre planes de futuro, pero no sueñes lo que no sabes que no puede hacerse realidad. Tu naturaleza amable y generosa continúa en pugna con tus actitudes de deseos de independizarte y llevar a cabo tus proyectos personales por encima de todo. Trata de balancear estos sentimientos y no tomes decisiones precipitadas si tienes pareja, pues dentro de poco estas tensiones desaparecerán y volveréis a sentiros más serenos juntos. Pero si no haces partícipe a tu pareja de tus proyectos, puede empezar a crecer el tema de la desconfianza, así que habla, habla y habla. Para el tema de los solteros, brilla el sol para tus relaciones amorosas. Se producen nuevas ilusiones producto de las coincidencias en el modo de ver la vida. El magnetismo que emanas durante el día de hoy puede complicar las cosas si se interesa más de una persona. Cuidado con las figuras geométricas, en especial los triángulos amorosos, que esos nunca salen bien. Para el tema energético, hoy tu energía es estable, sin mayores contratiempos durante el día. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que no debes olvidar que las estrellas inclinan, pero no obligan. El poder para activar tus ideas y convertirlas en realidad habita dentro de ti. La situación negativa que tienes que evitar es que cuando te sobresaturas de pensamientos negativos, eres capaz de sabotear tus propios planes de manera tan eficaz como trabajas en ellos. Amaestra tu mente en positivo y pon en práctica los consejos que das a otros. También ten cuidado y cuídate de falsos amigos que quieran estafarte. Pueden estarte amoldando demasiado a los demás y olvidando que tú también puedes tomar decisiones. Así que, en especial, las que conciernen a tu vida. A veces la estafa no es solamente de dinero, sino que puede ser una estafa emocional, que te hagan ir por el camino que ellos quieren. Para el tema de los estudiantes, aunque sientas un poco de lentitud de los acontecimientos, persiste e inicia con confianza lo que tienes que hacer. No demores tú y dale tiempo para que cada cosa suceda cuando deba sucederse. Así que estudia, pero tampoco te sobrecargues con exigencias. Para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Acuario tienes fuerza, talento y mucha energía. En segundo lugar, con personas del signo de Sagitario tienes un día también muy energético, con muchas ideas y mucho sentido del humor. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer tienes un día dulce, activo y feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Disfruta de tu excelente día, Piscis. ¡Hasta mañana!